¡Chini! ¡Chini! Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te alumbrarán. Buenas noches, bebedino. ¿Crees que hace mucho tiempo los padres dinosaurios les cantaban canciones de cuna? ¿A sus bebés? Mmm, pues todos los padres aman a sus hijos de la misma manera, así que supongo que sí. Pero los dinosaurios eran muy grandes, seguro cantaban súper fuerte. ¡Seguro que sí! ¿Por qué no vamos a investigar? ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Rueda de dinosaurios! Buenas noches Duerme bien, mi bebé El sol ya bajó, pronto se irá a dormir Las estrellas brillan sin parar A dormir mi bebé, tus ojitos cierra ya Duerme bien, es hora de dormir Ten cuidado de los cazadores que hay allí Tú eres valiente, no hay nada que temer Ten cuidado de los dinosaurios que hay allí Tú eres valiente, no hay nada que temer Tú recuerda, te amo mi bebé Duerme bien, yo aquí estaré Espinosaurio como una gran vela dorsal Anquilosaurio como una cola poderosa En la era de los dinosaurios había muchos dinosaurios que eran una amenaza para los bebés dinosaurios El espinosaurio era un gran depredador que se parecía mucho a un cocodrilo Comía peces y animales pequeños Además, su gran vela dorsal de seguro también espantaba a los dinosaurios bebés El anquilosaurio estaba cubierto con huesos duros y puntiagudos desde la cabeza hasta la cola Por eso parecía que llevaba puesta una armadura No podía correr rápido por sus piernas cortas y gruesas Pero su fuerte cola de martillo era una amenaza incluso para los carnívoros Juni, cántame una canción de cuna Chupi, 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 chupi Dale me gusta Y suscríbete Chupi, 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 chupi